Buenos días jóvenes Bienvenidos al nuevo tema de Autografía 3 Donde vamos a trabajar con las palabras homónimas Espero que se encuentren bien en esta mañana Muchas bendiciones como siempre Salud y bienestar para todos ustedes Y los que las rodean Este tema abarca sobre las palabras homófonas También homógrafas, parónimas, los sinónimos y antónimos Todo este tema de hoy abarca en cada una de las palabras ya mencionadas Y nada vamos a comenzar inmediatamente con las explicaciones del lugar de dicho tema Espero que puedan comprender cada uno de los conocimientos a compartir en esta mañana Para su bienestar Bien, vamos inmediatamente a comenzar dicho tema Aquí tenemos el tema una vez más El cual vamos a trabajar en el día de hoy Hoy comenzamos con las homófonas y homógrafas Las palabras homónimas son aquellas cuya pronunciación es la misma Es idéntica, la misma pronunciación tienen este tipo de palabras Pero tienen diferentes significados Tienen diferentes significados Aquí estas se dividen en homófonas y homógrafas Las homófonas que se supone que ya las conocen Estas se pronuncian de igual O sea, tienen la misma pronunciación Pero tienen diferentes significados Esas son las palabras homófonas Tienen la misma pronunciación La misma Pero diferente escritura Tienen diferente escritura Por ejemplo As, as y as Como te notarán o escuchan Tienen la misma pronunciación Pero tienen diferentes escrituras Este Las homógrafas Tienen la misma pronunciación Y Tienen diferentes significados Tienen la misma pronunciación Se escriben de la misma forma Pero tienen diferentes significados Esas son las homógrafas Por ejemplo Vino y vino Vino de venir Y vino de bebida Río, río de agua Y río de reír Otro ejemplo Rosa, 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 rosa Tenemos también Canal, canal, canal Etcétera Esas son las que tienen la misma pronunciación Y se escriben De la misma forma Pero su significado Es totalmente Diferente Diferente Volvemos a retroalimentar Sobre las palabras Las homófonas Homófonas Tienen La misma pronunciación La misma pronunciación Pero Diferente Significado Y escritura Esas son las homófonas Hablando Y hablando Hola Y hola Hora Y hora Meses Y meses Tienen la misma pronunciación Pero Diferente Escritura Y diferentes significados Ahora Las homógrafas Las homógrafas Tienen La misma pronunciación La misma escritura O la misma forma Pero Su significado Es diferente Por ejemplo Rosa 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 Y rosa Su pronunciación Es la misma La misma escritura Pero Sus significados De esas cuatro rosas Son totalmente Diferentes Si tienen alguna pregunta De esta pequeña introducción De este tema La puedes realizar ahora Las siguientes palabras Las parónimas Sinónimos Y antónimos Las parónimas Tienen diferentes funciones Y diferentes significados Estas Tienen Su semejanzas Tienen diferentes Diferentes Semejanzas La primera de ellas Es Etimológica O En su etimología Cuando hablamos De etimología Es que Viene Del mismo Origen O sea Del origen De las palabras Y como estamos hablando De semejanza Etimológica Se refiere A que vienen De el mismo Origen O sea Fueron creadas Desde Una Desde un mismo Origen Eso es Semejanza Etimológica Aquí tenemos Ejemplos De algunas palabras Parónimas Que tienen Semejanza En su etimología Aquí tenemos Cálido Y caldo Esas palabras Cálido y caldo Tienen Obviamente Diferentes Pronunciaciones Diferentes Escrituras Y Diferentes Funciones O significados La única Semejante A ellas La única Semejanza Es que Vienen De El mismo Origen O tienen La misma Etimología Las Palabras Explicadas Anteriormente Tenían Semejanza Algunas de ellas La misma Pronunciación Algunas de ellas La misma Escritura Etcétera Aquí En las parónimas La primera De ellas Es En su Semejanza Etimológica Ejemplo Cálido y caldo Dulzura Y dulzor Simplemente Eso Que tienen La misma El mismo Origen Y mejoría Y mejora Y ahí Podemos ver Los significados Y funciones De cada una De ellas Otras Palabras Parónimas También Podemos decir Que tienen Semejanza En su Forma En su Forma Aquí tenemos Ejemplo Actitud Y actitud Cuando hablamos De actitud Es que usted Tiene O está Acto Para Desempeñar Una Actividad Un trabajo Eso es Actitud Con P Actitud Con C Sería La El carácter Que tú Tienes Si tu carácter Es fuerte Fuerte Débil Si tú Tienes Una Actitud Positiva Negativa Eso es Actitud Con C O si usted Está Acto Para Recibir Por ejemplo Clases Etcétera O sea Eso es Como el El O sea Como Como tú Te sientes En ese momento Eso es Actitud Con C Afecto Y Efecto Fíjense Que tienen En su forma Cambia Solamente Una letra Afecto Y Efecto Ya sabemos El significado De eso Sesión Y Sección Cuando hablamos De sesión La primera Con S Se está Hablando De una Reunión Bien Se habla O se refiere A una Reunión También La otra Se refiere Perdón Esa misma Se refiere A cuando Vamos a cerrar Una sesión De Facebook Instagram De tu correo A eso Se refiere Sesión Este También Sesión Se refiere A una sesión De fotos La sesión De cualquier Fotografo De fotos A eso Se refiere Y la otra Sección Se refiere Por ejemplo A un lugar Sesión De artículos La sesión De vegetales La sesión De zapatos A eso Se refiere Y también Se refiere A un grupo De estudiantes A un grupo De personas Yo estoy Inscrito En la sesión A Yo estoy En la sesión B Eso es Sección Otras Palabras Parónimas Tienen Semejanza En su Pronunciación O sea Que tienen La misma Pronunciación Aquí se encuentran Todas las palabras Homófonas Realmente Porque las homófonas Recuerden que tienen Igual pronunciación Pero diferentes Funciones Cien Cien Y cien Por ejemplo Cien De cien Pesos Y cien Con S De parte De la Cabeza Caza Y caza Caza De hogar Y caza De cazar Animales Entre otros Los sinónimos Jóvenes Es bueno Aprenderse Los sinónimos Porque Son útiles Al momento Del parafragma Fraseo Es bueno Utilizar Otras palabras Para que todo el mundo Pueda entender Sus escritos Y por eso Fueron creados Los sinónimos Para que lo podamos Utilizar Con palabras llanas Para que otros Lo puedan entender Esas palabras Difíciles de entender Usted las pueda Sustituir Con sinónimos Entonces Los sinónimos Son aquellas palabras Que se escriben Totalmente Diferente Totalmente Diferente Se escriben Los sinónimos Pero Tienen El mismo Significado Significan Lo mismo Estos se utilizan Para evitar La repetición De palabras Y adornar O embellecer Un escrito Por ejemplo En un poema En una novela O hasta En una carta O tarea Donde no queremos Repetir Las mismas Palabras Casa Hogar Sofá Sillón Gafas Lentes Rojo Colorado Feliz Alegre Obsequio Regalo Anciana Viejita Mochila Bulto Bebé Infante Esos son los sinónimos Y los antónimos Son las palabras Que significa Todo lo contrario U opuesto Esos son los antónimos Dentro Fuera Feliz Triste Abierto Cerrado Grande Pequeño Negro Blanco Frío Caliente Seco Mojado Pesado Y Liviano Esos son Los antónimos Bien Aquí tenemos Otro bloque De preguntas Por si tienen Alguna duda De lo explicado En el día de hoy En este momento Ahora Vamos ahora A explicar Los ejercicios Que tenemos pendiente Para esta semana De las homófonas Homógrafas Y parónimas Aquí dice Que vamos a escoger La respuesta Que consideres Responde El enunciado Cada Cada opción Te da El significado De cada palabra Y usted Simplemente Va a colocar Dicha palabra Si considera Que responda A dicho Enunciado El médico Le suprimió La carne De vaca En su régimen Alimenticio ¿Cuál es La correcta Que va Ahí? Vaca Con V Excelente Seguimos Con todos Salieron De vacaciones La ciudad Quedó Con V Todos salieron De vacaciones La ciudad Quedó Vacía Con V Soy maduro Pero no El de Venezuela No vacilo En mis respuestas Muy bien Vacilo Con V De vacilar Titubear Eso es lo que significa Seguimos Con seda Conviene Que seda Todos Mis derechos De mi familia Seda Seda De ceder Conviene Que seda Todos Mis derechos De mi familia Tu tío Quiere Segar La hierba De su jardín Este fin de semana Segar Con s Muy bien Tu tío Quiere Segar La hierba De su jardín Este fin de semana La del chat También respondieron Correctamente Muchos Problemas Nacionales Se podrían Resolver Con un trabajo Sensual Eficiente Sensual Con C Muy bien Seguimos Debe Llevar Una dieta Muy Estricta El adolescente Del hígado Vamos a ver Adolescente Sin esa intercalada Ahí yo Ahí me Me equivoqué Pero es El Adolescente Con Sin esa intercalada Ahí hay un errorcito Ahí Tengo que arreglarlo Muy bien Adolescente O sea Eso no No se refiere A la etapa De la juventud A eso Se refiere A una persona Que padece O adolece De algo Entonces Cuando se habla Adolescente Se está Refiriendo Al que está Padeciendo Del dolor Del hígado Por eso Va ahí Sin ese Intercalada Adolescente Seguimos Con La número Ocho Siempre La encuentro Ni una Ni una Ni la otra Aquí Jóvenes Recuerden Que deben De colocar El verbo Correcto O la acción Correcta Si la lleva Si hay una acción Correcta Para dicha actividad Deben de colocar La acción Correcta En este caso No pueden escribir Haciendo Deben de escribir Realizando Sus tareas Otro ejemplo Si usted va Ah ok Profe Ahí se trata De sinónimos Ahí se trata De la acción Correcta Del verbo Correcto Realmente Eso es un Un pequeño Gancho Porque el verbo Hacer No se conjuga En plural No se si lo había Dicho En el nivel Pasado Pero aquí Lo recuerdo Una vez más Si usted Por ejemplo Va A decir O va a expresar Voy Vamos a ver Voy a hacer La cena No se dice así Voy a preparar Voy a calentar Voy a A freír Etcétera Voy a hacer El pollo No Voy a A freír El pollo Es la acción Correcta Que deben de colocar Aquí lo mismo Siempre le encuentro Haciendo No Siempre le encuentro Realizando Sus tareas Ahora No hay una acción No hay una acción Correspondiente Para Para esa actividad Si se puede colocar Haciendo No voy a dar El ejemplo Donde va Correctamente Se lo dejo De tarea Porque esto Se está grabando Y no quiero problemas Entonces Si usted Lo piensan Allá Y después Lo decimos Después de la grabación Pero aquí Ahora Hay una Hay una acción Que si hay que colocar Haciendo Pero después Hablamos de eso Seguimos con La número 9 Su papá Nunca le Muy bien Su papá Nunca le Consiente Las fiestas Donde se Consuma Alcohol Aquí Jóvenes Ustedes van a Realizar Oraciones Con las Siguientes Palabras Parónimas Ya sabemos Que las Parónimas Tienen Diferentes Similitudes O semejanza En su etimología En su forma Y pronunciación Aquí tenemos Los ejemplos De algunas De ellas En su Su forma Y su Pronunciación Casa En casa Mi casa Es un lugar Donde respiro Paz Ya ustedes saben Que casa Es un hogar Y casa De cazar Podemos Redactar Que el joven Caza Animales Sin Permiso Cien Es De que De dinero Paga Págame Los cien pesos Que me debes Y cien Con ese Sabemos Que es Parte de la cabeza Y en este caso Puse Montando bicicleta Me di En la cien Sesión Y sección Quien recuerda Que significa La primera Sesión Esta Sesión Vamos a ponerle Una oración Como Cierra la sesión Sesión de facebook E instagram A modo de ejemplo Ustedes pueden poner También las dos Anteriores Y la otra Que significa La última En este caso Sesiones Iremos A la sesión De los zapatos Recuerden que es Como una zona También Y una sesión De cursos Muy bien En las siguientes Aquí Aquí Ustedes van a realizar Oraciones Con las palabras Homógrafas Todas las que vemos Ahí Son palabras Homógrafas Recordando Las homógrafas Son aquellas Que tienen La misma Escritura La misma Pronunciación Pero su significado Es totalmente Diferente Vota Y vota La primera Me voy a comprar Esas botas O sea Las botas Ya conocemos Para ustedes Salir O trabajar Eso depende Y la otra La otra Vota Es de votar Vota Los artículos Que no necesitamos Eso significa Vota Ustedes van a realizar Si usted Utilizó Las botas Con el primero La otra Tiene que utilizar El verbo En este caso De vota Entonces Cada una De ellas Es Con los significados Diferentes No el mismo Significado En las dos Oraciones Para cada una De ellas Amo Y amo A ver Quien recuerda Que significa Cada una De ellas Amo Yo amo A mi madre Esa es la De amar Y el amo Nos dijo Que limpiáramos La piscina Ese es El jefe Como ustedes Dicen Armando Y armando A ver Armando Armando Es un joven Ejemplar Es el nombre Propio Y armando De armar Estoy armando El rompecabezas Ahora si Canal Y canal Tenemos canal El canal De televisión El canal 7 No tiene señal Y el canal El de los ríos Por ejemplo El canal Es muy estrecho Para ese río Y para terminar Y para terminar Con las homógrafas Alguien me puede decir Los significados De rosa O de las cuatro rosas Que hay Lo repetimos Nombre Flor Flor Color Y rosa De rosar Esos son los cuatro Significados De rosa Para la palabra Homógrafas O homógrafas Disculpen Ahí concluimos La explicación De los ejercicios Si no hay Preguntas Pasamos A las explicaciones De las tareas Y luego Concluimos La clase Jóvenes Todo lo explicado Antes Todo lo explicado Anteriormente Se explica Por una razón No solamente Para que Sepan el significado De cada palabra Que realmente Es importante Que sepan Cada uno De esos De esos Significados Y sepan El uso Porque al momento De ustedes Digitar en Word Y se encuentran Con alguna De esas palabras Posiblemente En muchos casos Microsoft Word U otros Procesadores De textos No te la marquen Incorrectamente Entonces Por ende La parte Humana Debe de Intervenir En eso En la parte En esa redacción Deben de ustedes Intervenir Sabiendo Los significados De esas palabras Homógrafas Homófonas Parónimas Los sinónimos Y antónimos Y antónimos Esa es la importancia Del tema Del día de hoy Que espero Que lo hayan podido Entender No obstante En este momento Vamos ahora A explicar Las tareas Correspondientes A la semana 3 Aquí yo les muestro Diferentes sinónimos Y antónimos Que posiblemente Lo vayan a utilizar Con la actividad De Cajú Que vamos a Trabajar Para esta semana Aquí están Los videos El video De la explicación General del tema De lo contrario Pueden esperar La videoconferencia A que se suba O que yo se le envíe Por el grupo De Telegram Aquí tenemos La tarea O la primera tarea De la semana 3 Del folleto Desde el tema Miren bien Porque se confunde Del tema 11 Hasta el tema 3 Entonces Aquí tenemos El tema 11 Ya lo Explicamos En el día De hoy Se lo van a ir Realizando Ahí lo ven Realizamos Algunas de estas No todas Ustedes lo van Completando Luego El tema 12 Usted va a Realizar Oraciones Con las palabras Parónimas Lo que hicimos Anteriormente Y para concluir El tema 13 Van a realizar Palabras Oraciones Con las palabras Homógrafas Ahí también Lo podemos ver Ese es el tema Correspondiente A esta Semana Solamente Realizar Esos temas Y entregar Antes De los 21 días Que vienen Por ahí Estas fechas Están establecidas En la misma Tarea Para que ustedes Lo puedan ver Las veces Que deseen Mirenlo ahí Fecha de entrega Y los días Que restan También Jóvenes Tenemos Una actividad De Cajú Tenemos Una actividad De Cajú Esta es la primera Son dos Pero aquí Tenemos La primera Actividad De Cajú Para este Nivel Titulada Los sinónimos Y antónimos O sea que Vamos a A ver Diferentes Sinónimos Y antónimos Recuerden Recuerden Que no es Obligatorio Instalar La aplicación Si usted La quiere Instalar Por ende Debe De Realizar Los pasos Que están Viendo En pantalla Del 1 Al 9 El que No quiera No quiera Instalarla Por razones De que No tiene Espacio Que Ya tiene Muchas Aplicaciones Que el celular Se le pone Pesado Pues Usted va Directamente Al paso Número 5 El paso Número 5 Le va A dar El enlace De dicha Actividad Y es Donde Se van A registrar Los nombres De ustedes Si usted La busca En otro lado Que no sea El paso 5 Pues No va A aparecer En dicha Actividad Cuando yo Mande El informe Por ende Si usted La quiere Realizar En el celular Si la quiere Realizar En la computadora Pues Usted va Simplemente Al paso 5 Le damos Click Vamos a darle Click Las reglas No tengo Que explicarle De nuevo Yo no Yo no Ustedes saben Cuáles son Las reglas Los intentos Permitidos Y la puntuación La ven ahí La actividad Va a durar Muchísimo 22 días Le puse De más Lo voy a dejar Así Pero tiene 22 días Un día De más Para que No se Que Le damos Click A la actividad Recordando Que La Puntuación No será Publicada De una vez La puntuación Será Publicada Después De ese Día Del 13 De junio Para que No me digan Profesor Ríe la puntuación De esto Deben de esperar Después del 13 De junio Para que Todas La Realicen Recordar También Que Aunque En el Nivel Pasado Lo Hicieron Pero En este Nivel No No Voy a Dar El Chance Hay Personas Que Pusieron Sobrenombres O Apodos Si Lo Vuelven A Realizar Todo El Mundo Va a Tener Un Punto Menos Si Yo Digo Algo Ustedes Deben De Trabajar En Equipo Esta Práctica Deben De Realizarla En Equipo Y El Que Haga Esa Falta Realice O Ponga Un Sobrenombre Pues Everybody Un Punto Menos Están Advertidas Para Que No Lo Hagan De Nuevo En El Livel Pasado Se Lo Perdoné Pero En Esta No La Voy A Perdonar Señora Ahí Está La Actividad Se Le Pon Un Video Pequeño De Palabras Homófonas En Lengua Se Habla De Las Palabras Homófonas Para Aludir A Aquellas Que Si Bien Suen Igual Se Escriben Diferente Y Además Su Significado Es Totalmente Distinto Como Por Si Acaso Tiene 21 Preguntas Hola Ahí Te Lo Dice Que Dura 22 Hola Le Comienza La Actividad Sinónimos Y Antónimos Tiene Tiempo Cada Pregunta Las Que Son Viejas Saben Eso 26 Preguntas Palabras Que Tienen Significados Iguales O Muy Parecidos Te Da Un Ejemplo La Foto Te Elige La Correcta Sinónimo Tiene La Puntuación Y Le Da Siguiente Te Dice Cuando Tú Tienes Cuando Ustedes Vean O Vayan A Competir Verán Que Yo Voy A Salir En Ese Listado Con Muy Baja Puntuación Porque Yo Lo Voy A Dejar Hasta La Mitad Entonces Aquí Ustedes Van A Ver Otros Competidores Pero Lo Que Deben De Preocuparse Es En Realizar La Respuesta Correcta No En Esta Puntuación Lo Que Me Interesa Más Es Las Respuestas Correctas Que Ustedes Van A Tener Así Que Ojo Con Eso Ya Lo Del Podium Ya Eso Es Algo Que Vamos A Presentar Más Adelante Para Que Vean Quien Quedó En Primero Segundo Y Tercero No No He Realizado En Otros Niveles Pero Ya Aquí Lo Voy A Realizar La Visualización Del Podio Le Damos Siguiente Para La Segunda Pregunta Dice Que Palabras Que Tienen Significados Que Tienen Significados O Significados Opuestos O Contrario Eso Es Antónimo Le Damos Siguiente Ahí Te Muestra La Puntuación 1652 Ya Tengo Dos Correctas Eso Va A Depender De La Rapidez Que Usted Tenga Recuerden Que La Correcta Es Lo Que Voy A Marcar La Tercera Sinónimo De Anhelar Sinónimo De Anhelar Entrañar Ansiar Desteñar La Que Usted Quiera Que Te Pregue Le Damos A La Correcta Y Le Damos A Siguiente En Mi Caso Ya Yo Lo Voy A Dejar Hasta Ahí Si Ustedes Terminan Hasta Ahí Entonces Ese Sería Su Primer Intento Incompleto Lamentablemente Van A Tener Que Utilizar Su Segundo Intento Así Que Traten De Que No Se Le Vaya La Luz Que Tenga Buena Señal De Internet Que Su Celular Tenga Buena Carga Para Que No Dejen Esta Actividad A Mitad Prepárense Antes De Realizar Dicha Actividad Yo Lo Voy A Cerrar Me Quede Con Esa Puntuación Y Ustedes Espero Que La Puedan Realizar Dicha Actividad Jóvenes Esas Son Las Actividades Para Esta Semana Semana 3 Su Examen Parcial Es El Próximo Sábado No Hay Clase El Próximo Sábado No Hay Clase Este Examen Parcial Como Siempre Va A Abrir En Este Caso A Las 9 De La Mañana Sábado Próximo A Las 9 De La Mañana Para Ingresar Al Examen Simplemente Le Dan A Esta Palabra Que Dice Aquí Usted Le De Su Correo Y Su Nombre Y A Peñido La Única Duración Que Tiene Es 24 Horas Sábado A Las 9 De La Mañana Cierra Domingo Del Día De Las Madres A Las 9 De La Mañana Próximo Sábado No Hay Clase Pero Si Tenemos Examen Parcial Luego Que Usted Concluya Con Su Examen Usted Simplemente Le Va A Dar A La Opción Siguiente Cuando Le De A La Opción Siguiente Le Va Aparecer El Bloque O La Sesión De Comentarios O Sugerencias Usted Le Pone Un Comentario Una Sugerencia Le Gusto El Examen Lo Que Usted Entienda Y Le Da A Enviar Automáticamente Eso Me Llega Me Llega Mi Correo La Nota No Será Publicada Inmediatamente La Nota Será Publicada Dos Días Después O Un Día Después Así Que Tienen Que Ser Paciente Es Para Esperar Su Nota Del Primer Parcial Y Nada Eso Es Todo Por El Día De Hoy Si Tienen Alguna Inquietud Y Nada Espero Que Ense Saben Parcial Que Sería El Próximo Sábado A Las Nueve De La Mañana Hasta El Domingo A Las Nueve De La Mañana Adelante Con Sus Preguntas Hemos Concluido En Este Día Tan Maravilloso Hoy Sábado Esperando Que Hayan Podido Entender Cada Uno De Estos Conocimientos Pasen Feliz Sábado Muchas Bendiciones Y Hasta La Próxima Deep Ai Mi Ε Mi 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 ¡Gracias!